bien señores y señores mi gente de youtube gracias por apoyarnos en el canal de youtube mi gente hoy le estaremos diciendo sobre todo sobre todos los productos que vendemos por motivos de seguridad de su vehículo y hoy tenemos tres tipos de herramientas muy importantes para su vehículo porque porque lo primero que voy a presentar es mire aquí voy a presentar mire esto es cámara mire aquí cámara esto es lo primero que voy a presentar mi gente como ustedes saben todo esto es es parte de lo que yo tengo un negocio que hago vendo la cámara y también solentado mire mi gente como ustedes saben usted va por la calle y viene alguien y se le atravesa así se le atravesa así del frente y puede chocarlo y usted va al tribunal con ese vídeo y seguro seguro que sí que le van a dar razón donde si usted lo tiene la razón es el motivo que yo tengo ese negocio de cámara porque aquí en Estados Unidos casi todos los vehículos tienen esa cámara si tienen cámara de esa ¿por qué? porque así la gente tiene prueba cuando pase algo tiene prueba mi gente y sin prueba cuando usted va a parar usted ya sin prueba tenga prueba eso es lo más importante mire esta cámara trae 10 full hd 1080 y esa cámara va grabando al frente eso va a afrontar va grabando todo si usted tiene un accidente ahí puede quedar grabado porque tiene una memoria microchip que ahí queda todo grabado mire le voy a mostrar todo lo que lo que tiene aquí está la caja parte de mire más mire aquí aquí le voy a mostrar mire aquí está la cámara con su nueva de cajeta mire la cámara está nueva está dentro de un bolso pequeño plástico nosotros le decimos aquí mire esta es la cámara tiene un sensor también y eso va grabando mientras usted va a correr su vehículo va grabando va grabando tiene un sensor de movimiento ahí está ve mire esta cámara trae también mire aquí mire aquí esta cámara también trae mire aquí a ver este una pequeña cámara también pequeña que trae y mire este ramal que lleva que va derecho a la corriente derecho a la corriente este bar también está dentro de su plástico y todo ahí está también el manual miren aquí el manual y con su cámara ya usted tiene su seguridad hecha mi gente ahí tiene su seguridad miren señores ya hay que actualizarse sí porque hoy en día si usted tiene un accidente nadie quiere decir no que fui yo y nadie se va a hacer responsable sino usted tiene que ponerse en eso ya le estoy mostrando lo que es la cámara todavía aquí está entonces se va a poner el mismo sitio porque esas cámaras son para venta ahí está como vino mire ahí está vieron va entrando ahí y ahí está en su bolso hay que decir ahí está en su bolso cómo vino vieron cómo vino ahí está esta es la cámara que usted lo puede usar para su vehículo mi gente que eso lo protege de todo accidente y todo lo protege esa cámara usted puede ir donde vaya y eso vale la pena por eso los americanos tanto lo usan esa cámara mi gente para su protección usa esa cámara mi gente vamos a la cámara úsalo esto es video Full HD ya usted sabe mi gente bien mi gente suscríbanse suscríbanse denle like compartan los videos seguimos trabajando fuerte en youtube y llevando nuestro contenido ahí para que usted pueda ver lo que es mira ahí te ve mira mira eso mira eso mira ahí esta es la cámara que yo montaño señores dele vaya mi gente gracias dele like y comparta su video no 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 no